Caso cerrado Y estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy con la cita del novelista inglés John Gosworthy. Dice, El valor de un amor se mide por la cantidad de sacrificio que estás dispuesto a hacer por él. ¿Será así? Que pasen los litigantes. Siempre fue una persona trabajadora, luchadora y correcta. Nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Cuando pregunté por mi amiga, me dijeron que había fallecido. Desde ese momento cambió mi vida para siempre. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, chévere. Carla, tú eres la demandante en este caso. Sí. ¿Quién es Gloria? ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver esto? Gloria es mi madre. Vengo a pedirle su ayuda para que la incapacite psicológicamente porque ella está pensando en atentar contra su propia vida. Pero no me luce ni deprimida, ni... No, bueno, ella está realmente feliz, pero está pensando en donar un riñón y ella no está en condiciones de salud para hacer eso. Ya veo cómo es el atentado contra su vida. A ver. Sí, bueno, doctora. Explícame todos los hechos y las circunstancias de lo que me estás diciendo. Bueno, doctora, mi madre es una persona admirable, luchadora, trabajadora. Este, bueno, mi padre nos abandonó cuando éramos apenas unas niñas, mi hermana y yo. Nosotras somos dos hermanas. Este, nos vinimos hace como 10 años para acá, para los Estados Unidos. De Venezuela. De Venezuela, ajá, sí. Este, mi madre, este, desde siempre, desde allá, ha sido súper trabajadora, hizo todo por nosotros. Ha hecho todo desde siempre por nosotros, la persona que más admiro en el mundo. Este, súper sencilla, nos ha criado con los mejores valores que puede tener una persona. Este, nunca nos dio para ostentar. Que quiere y que admira. Sí, sí, mi madre es todo para mí, todo. Bueno, mi hermana siempre, o le sugirimos que saliera con sus amigas o tuviera otra visión, pero pues ella siempre todo con nosotras, este... Enforada en su familia, en sus hijas. Sí, en su familia y trabajo, familia y trabajo. Entonces, resulta que hace unos meses nos dice, nos cita a todos que vamos a cenar, una cena familiar, mi hermana, mis sobrinos, este, su esposo, que vamos a tener una cena familiar que ella ha conseguido a una persona, este, para crear una relación. O sea, ¿se enamoró tu mamá? Se enamoró. Ok. En un principio, yo, pues, siempre he sido un poco celosa, o sea, me quedé así como en shock, pero no... bueno, o sea, es justo que ella tenga una vida amorosa, pues. Cuando de repente ella entra al restaurante agarrada de la mano con un muchacho, con un aspecto que... bueno, yo no soy clasista ni nada, pero... O sea, un muchacho que no... no... no es nada para ella. No va con... en tu visión no va con tu mamá. Exacto. Yo esperaba a todo un señor que la representara y ella llega con un muchacho, quizá de la edad de mi hermana, algo así, o sea, algo que fuera de lugar total. Todos nos quedamos en la mesa. Gracias a Dios solamente estamos nosotros, que somos su cía y su familia directa, pero... Los hijos son los peores jueces. Sí, o sea, en un momento, pues, o sea, fue muy duro para nosotros verlo, porque ya es duro que tenga, por lo menos para mi punto de vista... ¿Qué edad vienes tú? Este, 22 años. Ok. Este es duro porque quizás soy la menor o un poco más consentida, no sé... Bueno, aunque ella siempre ha sido una persona muy recta, no muy consentidora, que digamos, porque, pues, quizás le ha tocado duro. Pero bueno, o sea, entonces yo esperaba, por lo mínimo, era alguien... Un señor contemporáneo con ella y se presentó con un chico. Exactamente. Ok. El tiempo siguió pasando, las cuestiones, el impacto que nos dio de ese día, era todo cierto, el típico de ahorita que los chamos buscan a las señoras para sacarles dinero, todo eso, y ella cae en ese juego. O sea, cuando vemos de repente una persona que ha sido súper estricta toda su vida, que nunca nos dio un lujo que, ¡ay, mira, quiero una cartera de tal marca! Y no, o sea, ¡no! Entonces le compra, este muchacho vestido de pieza cabeza de marca, hace unos meses le ha regalado un carro último modelo. O sea, yo me quería morir, yo me quería morir. O sea, yo decía, bueno. Entonces converso con mi hermana y mi hermana me hace tratar de entender que, bueno, que esa es su felicidad, es su dinero. Bueno, también es el dinero de todas, porque ya ahora lo trabajamos todas. Entonces, o sea, sin contar con eso, que eso no fue la... O sea, ya eso para mí era grave todos los días, lo mismo, peores situaciones, la burla de la gente, o sea, paseada por la calle con el muchacho, como orgullosísima de tener a un muchacho de X cantidad de años... ¿Qué edad tiene el muchacho? 30 años. Ok. Bueno, resulta que me llama una amiga de ella hace tres días y me dice, mira, estoy muy preocupada por tu mamá. Resulta que tu mamá está... Se ha hecho un examen... Ella es diabética. Y su amiga lo sabe y me llama preocupada y me dice que se ha hecho un examen de compatibilidad de riñones porque resulta que su novio está... Tiene un problema renal o no sé qué cosa y necesita un trasplante de riñón. Entonces, ella está pensando en hacérselo. ¿Es compatible con el muchacho? Ahora la historia es que la única persona sobre el universo es que ella es compatible con el muchacho. Resulta que... Ok, ok. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta. Me dices qué otra preocupación tienes. Mamá responderá. Regresamos enseguida. Yo no lo dudo que ella sea feliz. Ahora, ella no puede ver la otra parte que no la deja ver el amor, que es la parte interesada de él. Él me hace sentir lo que... Ni el papá, y disculpa que lo diga, ni el padre tuyo me hizo sentir. Yo puedo vivir con el riñón y le voy a dar vida a él también. Se quedase con un riñón, ese se obstruye y entonces no tiene riñón él. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Carla, 22 años de edad, demanda a su mamá Gloria, a quien ama profundamente, no me cabe duda. Carla está aquí porque quiere que declaremos a su mamá incompetente. Porque considera que estando diabética, donarle un riñón a una persona que conoció hace un año, que es más joven que ella, es un acto de locura. Esa es tu lógica en todo esto. Exactamente, doctora. Ok. ¿Algo más que me quieres decir? ¿Hay algo más que me quieras decir? No, bueno, en general eso es lo más importante, que necesito su ayuda para hacerla entrar en razón, porque la que está parada aquí o lo que está pensando en este momento no ha sido hoy. Dime algo, tú has hablado con el médico, has trabajado de indagar e investigar qué significa para una persona que es diabética donar un riñón, qué le puede representar a su... Bueno, yo no soy médico ni nada, pero sí he buscado algunos tipos de riesgos o cosas que siempre se han escuchado de la salud, que las personas diabéticas es complicado, que puede existir mucho riesgo en el momento de la operación. Ahora dime esto, ¿qué has observado tú de tu madre cuando está con esta persona? ¿Qué has observado de la relación? No, yo, o sea, sí, notablemente ella es muy feliz y ella está cegada por esa felicidad. Ella dice que no, 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 no ha sido feliz nunca, o sea, yo no lo dudo que ella sea feliz. Ahora, ella no puede ver la otra parte que no la deja ver el amor, que es la parte interesada de él. O sea, yo... O sea, tú estás pensando que la felicidad que siente tu mamá no es una felicidad cierta o correcta. Exacto, no. Que es una felicidad que va a costarle mucho, o manipulada por él. Porque esa es manipulada por él, él la trata como una marioneta, porque una persona que nunca se dejó, o sea, tan ruda, o sea, que nunca dejó de nadie, o sea, de nadie, o sea, incluso hubo antes, o sea, anteriores veces que hombres que se le acercaron o intentaron salir con ella. Ella era muy recta, muy estricta. Y esta, ¿y esta la maneja? Y esta la maneja como nadie nunca la ha podido manejar, entonces se aprovecha eso. Perfecto, Carla. Gloria, ¿cómo respondes? Mire, doctora, yo le vengo a contar. Yo he sido una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Mi casa, mi trabajo, mis hijas, les he dado todo lo que he podido a mis hijas, ¿verdad? Buena educación, las he guiado bien. Y nunca había aceptado ningún hombre que se me acercara ni nada. Pero salí con unas amigas para hacer un negocio, íbamos tres amigas en un carro, y fuimos a ver algo de unos negocios que íbamos a hacer. Por lo mismo, porque eran cuestiones de trabajo, todo el tiempo el trabajo y trabajo. Tuvimos un accidente en el camino. Y a mi amiga, bueno, se la llevaron al hospital, esto para allá, y estando allá mi amiga fallece. Para mí fue un golpe grandísimo que mi mejor amiga falleciera. Eso me hizo cambiar mi vida por completo, ¿verdad? De ver la vida desde otro punto de vista, que no es todo trabajo, trabajo, trabajo. No salí para ningún lado, dedicarme a mis hijas. Hoy estás aquí, mañana no puedes estar aquí, ¿verdad? Cambié mi vida por completo, por completo, por completo. Entonces, desde ahí yo pensé, voy a vivir la vida de otra manera. Entonces, cuando mis amigas me invitaban a salir para el cine, vamos a almorzar, yo les aceptaba las invitaciones, y comencé con una de ellas, que un día sí, un día no, íbamos a una cafetería, y nos tomábamos un café ahí, y hablábamos de las cosas, de trabajo, de las cuestiones de la vida. Allí conocí yo a Samuel, ¿verdad? El muchacho este, con el cual yo estoy saliendo, él era mesonero de allí, y nos atendía muy bien. Y siempre hablábamos con él, y yo me involucré mucho con él, porque es muchacho muy trabajador, y siempre nos atendía muy bien, viene de una clase muy baja, y hablábamos, y hablábamos, y bueno, hubo una química, si es verdad, hubo una química. Un día yo le dije a él, como me agradaba tanto hablar con él, lo invité a almorzar, para seguir hablando. Y entre un almuerzo, otro almuerzo, y compartiendo, y contándome su vida, sus experiencias, y todo esto, nos fuimos involucrando, ¿verdad? Y bueno, llegamos a tener una relación. Y de verdad que, doctora, yo le digo que ese hombre me hace sentir muy bien, yo estoy enamorado, nunca en mi vida me había enamorado yo de nadie. Él me hace sentir lo que, ni el papá, y disculpa que lo diga, ni el padre tuyo me hizo sentir. Entonces, yo nunca me había enamorado. Y es un muchacho bueno, doctora, bueno, es un muchacho que, de verdad, honrado y trabajador. Y sí es verdad que le regalé un carro, pero, yo le regalé un carro a él, pero lo pagué con mi dinero, de mi trabajo, de mi trabajo. Y lo poco que le regalé, ropa de marca, porque bueno, es muy pobre. Él era un muchacho muy trabajador y se lo merecía. Ok, que yo no, entonces tus hijas no se lo merecen, porque eso fue lo que tú nos enseñaste. Pero ustedes tienen de todo, ustedes tienen de todo. Pero eso fue lo que tú nos enseñaste. No, Carla, Carla, son dos cosas diferentes. Y tu mamá también tiene que tener lo suyo, porque tú dices que ahora es de todas, ¿no? Ella tiene que tener lo de ella también. No, claro, o sea, es su dinero. Porque hay otra, ok, a ver. Yo tengo, yo tengo mi vida. Ok, ok, a ver. Vino la otra hija, porque es importante que esté, ¿está la otra, la otra hija vino? Sí, 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 sí. Ok. ¿Y Samuel está aquí? No, Samuel está hospitalizado. Doctora está esperando por mí. Ok. Vamos a hacer un corto receso y continuamos discutiendo este caso. No se vayan. Y le encontraron un tumor benigno. En uno de sus riñones. Ese no es el riñón que vas a donar, el del tumor. No. ¿Tú estás dispuesta a poner tu vida en riesgo por un ratico más de la felicidad que te brinda este chico? Sí, doctora, porque yo lo quiero mucho. Nadie puede querer a nadie más que a sí mismo. Continuamos con este sublime caso. Carla quiere que su mamá sea declarada incompetente. Hace un año su mamá se enamora y está dispuesta a donarle el riñón a este hombre que la ha hecho feliz en el año que lo conoce como nadie en la vida lo ha hecho. Cuéntame la condición de este muchacho. Él está esperando para hacer el trasplante y resulta que yo sí soy compatible con él. Y yo lo quiero ayudar a él. Es algo de humanidad. Ella, doctora, haga que ella entienda que apartando, o sea, lo feliz que él me ha hecho sentir, que yo estoy enamorada de él, él es una persona buena y él necesita de un riñón. Pero vamos a ver, tu diabetes, ¿cómo puede complicar esta donación? Yo no corro riesgo con la diabetes. O sea, el médico ya te dio el permiso para tú poder hacer esta donación. Sí, me dijo que sí. Yo puedo vivir con el riñón y le voy a dar vida a él también. O sea, que tú no estás pensando el punto de nosotras, o sea, que se pueda llevar a cabo mi peor pesadilla que es perderte a ti. O sea, que tú puedas morir en esa operación. No lo sabes. Carla y Gloria, Carla y Gloria. Quiero pasar a la otra parte de esta, al otro miembro de esta familia, del núcleo que han sido ustedes, ¿no? A tu hermana. Vamos a invitar a que pase tu hermana, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel. Esta es la hermana mayor. ¿Cómo estás? Bien, Isabel. ¿Y tú cómo estás? Bueno, aquí, afectada. Estoy entre ellas dos. Primero, apoyé la posición de mi hermana porque, como ella, cuando conocí al muchacho, quedé en shock. ¿Qué fue lo que te impactó? ¿La edad? ¿No esperabas que tu mamá se enamorara de un hombre más joven? La edad y el aspecto del muchacho. Cuando mi madre entra con ese muchacho, en esas fachas, yo no me paré de la mesa por respeto a mi esposo, por respeto a mis hijos, pero después de esa cena, yo pude acercarme a mi mamá para enfrentarla y preguntarle por qué. Ella no se merece un hombre así. Muy francamente, de mujer a mujer, me explicó, me dijo todo lo que sentía. Y en toda esa conversación, pude ver en sus ojos una felicidad pura, auténtica. Y, bueno, tal vez mi hermana, porque es más pequeña, no puede entender, ya yo con una familia, ya yo siendo madre, ya puedo entender más a mi madre de cómo se siente. Yo la apoyé totalmente en su relación, pero ya no puedo seguir apoyándola. A este punto, ya no puedo más. O sea, no estaba apoyando a tu mamá, aunque la habías apoyado y ahora no puedes. La apoyo en la relación, pero no en la decisión que está tomando. ¿Por qué? Ella se sinceró conmigo y me dijo que hace mucho tiempo, ella se hizo un chequeo de los riñones y le encontraron un tumor benigno. ¿En uno de sus riñones? En uno de sus riñones. O sea, tú tienes un tumor benigno en el riñón. Sí. No, no, no. Yo no le quise decir nada a mi hermana, porque era benigno. Ella me dijo que el médico le dijo que así podía vivir, que no había ningún tipo de riesgo. Pero hace tres días ya, cuando mi hermana me cuenta lo que mi madre está pensando hacer, ya yo vine a apoyarla para hacer que, por favor, usted la haga. ¿Usted es porque no me han dicho nada a mí? Y yo no me quiero imaginar, pero ese no es el riñón que vas a donar, el del tumor. No. Claro, tienes que donar el sano. O sea, tú te quedas con tu riñón mal. Vamos a pasar a los expertos, por favor, a la doctora Vivian González y al doctor Moisés Irizarry. Entonces, ¿tú me estás diciendo a mí que tú estás dispuesta a poner tu vida en riesgo por un ratico más de la felicidad que te brinda este chico? Sí, doctora, porque yo lo quiero mucho. Y él me ha hecho sentir lo que no he sentido con nadie. Ok, doctora Irizarry, ¿qué riesgos está ocurriendo la señora con diabetes, un tumor benigno en el riñón y donar su riñón sano? Ok, primero que nada, ella dice que es una diabética controlada. Un diabético que está bien controlado, su cuerpo se comporta como el de un no diabético. O sea, se cura bien, se trata bien y ella, pues, en este caso... Sí, pero depende de medicina o algo, ¿no? No, depende de las medicinas que esté, pero depende de cuán bien cuidada esté ella. Y estamos presumiendo, según lo que ella dice, que ella está controlada y bien cuidada. Ok. Así que presumiendo, quitando el caso de la diabetes, o sea, el hecho de que ella tenga un tumor benigno, un tumor no es cáncer necesariamente, un tumor es un crecimiento anormal de células que podría tornarse canceroso o no. Ahora, aún siendo un tumor benigno, benigno no necesariamente quiere decir que es un tumor bueno. Benigno es un tumor que no se riega a otros tejidos, pero puede crecer y destruir el tejido donde está, o puede obstruir ese riñón, que sería el peligro principal para ella si se quedase con un riñón, ese se obstruye y entonces no tiene riñón ella. O sea, que ella está dispuesta casi a dar su vida por este muchacho. ¿Está loca la señora, doctora González? Yo no diría que está loca. Loca de amor, ¿no? Pero bueno, sí. El problema es que ella está todavía actuando bajo los neurotransmisores que tiene que ver cuando uno comienza a enamorarse, que perjudica de cierta forma el juicio, lo que pasa es que ella tiene la ilusión de que es tan feliz y quisiera perpetuar eso. La información que tengo que darte es que de la misma forma que te enamoraste esta vez, que es la primera para usted, también se puede volver a enamorar nuevamente. Y me parece un gesto muy bonito de su parte, muy noble, el donar, pero también tiene que ver con cómo usted se pueda perjudicar y el futuro suyo a nivel médico. Yo no creo que nadie puede querer a nadie más que a sí mismo. ¿Me estás entendiendo? Nadie puede querer a nadie más que a sí mismo. Y tus acciones me están demostrando que tú estás dejando de quererte a ti por quererlo a él. Y eso no me parece bien. ¿Me entendiste? Sí. ¿Perfectamente? Doctora, pero yo he vivido todos estos años con ese tumor. ¿Por qué si yo le doy el riñón mío que está bueno? ¿Por qué necesariamente me tengo que morir? ¿Por qué no puedo pensar que voy a durar unos cuantos años y ser feliz con él? Tienes toda la razón. Eres adulta, has vivido tu vida responsablemente, has cumplido con todas tus obligaciones de madre, de mujer y de persona. Y creo que tienes el derecho. No creo que estás incompetente. Yo no creo que tienes ningún problema de incompetencia ni te podemos declarar incompetente de ninguna manera. Así que te niego la demanda y te deseo mucha felicidad. Gracias, doctor. He dicho caso cerrado. Él está negociando en Irán una compra de órganos. Hay gente muriéndose de hambre que pueden vender un ojo, un corazón horrible. Me tiene cansado. Ya no sé qué hacer. La cantidad de llamadas, 77 mil 600... Hace 20 años yo conozco a Jorge. Estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban juntos. Igual que yo. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.